Y sin duda la desnutrición sigue siendo un problema serio en el país. Pero afortunadamente hay diversas iniciativas para paliar esta situación. Una de ellas la constituye la que se desarrolla en la parroquia de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, en el barrio del Parque Chacabuco, en esta capital. Decenas de chicos diariamente reciben ahí comida. Una estupenda iniciativa que ya compartimos con ustedes. Este es el comedor de la parroquia Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Y perdón, ¿podemos interrumpir? Bien, ¿cómo es su nombre? Ana Bianco. Señora Ana, ¿cómo surgió esta iniciativa? Bueno, yo soy de Caritas. Y al enterarme de que se inauguraba un comedor, como soy cocinera, me gustó venir a cooperar. Y hace cuatro años y cuatro meses que vengo de lunes a viernes, todos los días. Todos los días aquí a darle de comer, ¿a cuántos chicos? Bueno, hubo meses tope de 100 chicos, 90, 85. Ahora estamos en 75, 80. Chicos carenciados, ¿de qué barrio? Del barrio Rivadavia y también de algunos de la zona. ¿El Bajo Flores, por ejemplo? Bajo Flores. Eso. ¿Su nombre? Delia Solano. Y usted tiene algunas cifras, creo, ¿no? Yo soy miembro de Acción Católica y esta idea surgió a raíz de una reunión del Consejo Pastoral con el padre Malvarez que en ese entonces estaba a cargo de la parroquia y se puso en la apuesta la idea de que podía funcionar un comedor para chicos carenciados. Porque había un vicentino que expresó que tenía una familia con 12 hijos y que no tenían que comer. A todos los que estábamos presentes, que todos miembros de Acción Católica, las diversas instituciones parroquiales, nos pareció una idea hermosísima. Entonces, todo el mundo puso manos a la obra. Eso fue el 13 de julio de 1985. Y el 16 de julio se puso en marcha el comedor. ¿Y cómo se sostiene este comedor? ¿Cómo consiguen los fondos? Bueno, nosotros tenemos el párroco que da todo lo que necesitamos para el comedor. Él, hoy le pedimos la mercadería y mañana lo tenemos aquí. ¿En qué mes alcanzaron ustedes la cantidad máxima de chicos? Bueno, el mes máximo fue el mes tope justamente en nuestro país, el mes de julio. En 2.484 chicos. ¿En todo el mes? En todo el mes. Y padre Iván, ¿cómo logra sostenerse esta formidable obra del comedor parroquial? Gracias a la generosidad de los peregrinos y peregrinos. Donaciones, que por un lado lo que necesito, y por otro lado las manos generosas. Ahí, bolsillo y corazón. Qué linda iniciativa, ¿no? Y además, qué entusiasmo evidencian quienes están trabajando en esta formidable iniciativa de darle de comer a tantos chicos carenciados. Otro tema. Mañana se celebra una de las festividades que más adeptos tiene en la Argentina, en lo que al calendario litúrgico se refiere. Es la festividad de la medalla milagrosa. Y nosotros estuvimos en el santuario que esa advocación, que se levanta para esa advocación, en el barrio de Chacabuco, en el parque Chacabuco, al lado de la autopista. Gracias, padre Iván Licosar, párroco de la iglesia Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Bueno, mañana se celebran las fiestas patronales de esta advocación. Así es, así es. Una advocación que se origina cómo? En 1830 se aparece la medalla milagrosa a una joven novicia de las hijas de la caridad, pero se aparece como medalla Inmaculada Concepción. Y de ahí nace entonces esa medalla, tiene todo proceso, medalla que cura y el tercer bautismo, medalla milagrosa. De Inmaculada, medalla que cura, medalla milagrosa. El proceso. Ese es el proceso de una medalla milagrosa que ha despertado hoy, bueno, muchísimos devotos, ¿no? Ciertamente. Arriba de 45, 50 mil visitantes recibimos todos los años en la fecha 27 de noviembre. Y, por supuesto, una medalla tradicional que muchos llevan colgada a su cuello y por la cual esperan que esa advocación los acompañe a lo largo de su vida. Es un pedido de la misma Santísima Virgen. Como uno de los, entre los mensajes, era este. Los devotos que lleven esta medalla y la invoquen. Como ella la cremó, o por lo menos la mostró a Santa Catarina de Apocalipsis. Hace algunos momentos usted vio parte de la tarea que desarrolla la gente de la parroquia de la medalla milagrosa. Concretamente el comedor para casi 100 chicos que diariamente allí funciona. Algo más de este comedor para niños del Santuario, de la medalla milagrosa en esta nota de Sergio Rubín. Y señora Delia Juan, asistente social, la tarea de orientar a estos chicos, a los padres de estos chicos carenciados. Bueno, en el comedor concurro a partir de las 7 de la tarde hasta que terminan. Después a las madres se les consigue trabajo, a las madres y a los padres que puedan, que estén en condiciones de hacerlo. Algunas no están en condiciones de hacerlo porque tienen 10 hijos. Otras están enfermas. Se trata de conseguirles en lo posible lo que se necesita. La parroquia aporta todo lo que buenamente se puede. Y me imagino la dificultad en este momento para tratar de encontrarles trabajo a esta gente, ¿no? En este momento a las señoras solamente se les puede conseguir trabajo en servicio doméstico. Y para los hombres es casi imposible. Casi una obviedad mi pregunta, pero nos encontramos entre muchas demandas de trabajo. Hay muchísima demanda de trabajo. Excesiva para los trabajos que se ofrecen. ¿Usted piensa que ha aumentado esta demanda en los últimos meses? Bueno, como casi no se les ha podido ofrecer nada, sobre todo a los hombres, los hombres ya no se presentan como antes. Es como si hubiesen bajado los brazos. Queda claro entonces que es mucho más difícil conseguir el trabajo a los hombres que a las mujeres. Es muchísimo más difícil porque la mujer en trabajo en servicio doméstico, trabajo por horas, puede conseguir trabajo. Y pueden hacerlo porque es en el horario que los chicos van a la escuela. Si no, los hijos mayores cuidan a los hijos más pequeños. Y la madre sale a trabajar. No es lo ideal porque en una familia con 10 criaturas es considero injusto que un chico de 12 años tenga que hacerse cargo de sus 9 hermanos. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Siempre venís acá? Sí. ¿Cómo te llamás? Julieta. Julieta, ¿cuántos años tenés? Nueve. Nueve. Buena la comida, ¿no? Sí. Qué buena, ¿no? ¿De qué barrio sos? ¿De aquí, Jarquita, muchas cuadras? De Perita Morena y Cruz. Señora, ¿de qué barrio sos usted? Del barrio Rivadavia. ¿Y siempre viene aquí? Sí, recién vine aquí porque necesitaba un poco de venir porque mi esposo gana poco. Es por eso que vengo acá, porque tengo 5 chicos. Y realmente yo, a nombre de todas las mamás que venimos acá, quiero agradecer por internet de la televisión porque nos ofrecen una alimentación buena, sí. Y al menos las señoras que aquí se ocupan de preparar el alimento, no hay día llueva o no llueva, haya huelga o no haya huelga, igual, y las vienen. Desde hace ya varios años, un grupo de voluntarias en la parroquia de la Medalla Milagrosa atiende una ropería, una ropería que permite llevar ropa precisamente, no solamente al barrio circundante de esa parroquia, sino también a muchas provincias en el interior de nuestra patria. Esta es la nota de Sergio Rubín. Y en la iglesia de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, en el barrio del Parque Chacabuco, Caritas cuenta con un depósito de ropa y alimentos. ¿Cómo le va su nombre? Edita. Edita, están trabajando aquí en este depósito de ropa, ¿cuál es el trabajo concretamente? Seleccionar la ropa para enviar a las personas carenciadas. Ajá, ¿y ustedes cuánto hacen que están trabajando en esto? ¿Cuándo se inició esta iniciativa? 16 años. 16 años, ¿y reciben mucha ropa? Sí, gracias a la comunidad que es tan generosa, podemos enviar mucho al interior. Bueno, felicitaciones. Al interior mandan ropa, ¿cómo le va? Muy bien, señor. Al interior, pero también aquí, ¿no? A Capital. Sí, a Capital, pero mayormente al interior porque son los más desposeídos. Claro, y dígame, por ejemplo, ¿le envían a algunos institutos de menores, a leprosarios? A leprosarios y también a las provincias, Chaco, luego ya en Corrientes, tenemos un hospital, Juan de Dios, ahí enviamos ropa porque son muy necesitadas una hermana misionera que está ahí, nos pide. Y después tenemos las empresas que nos llevan todo gratis hasta allá. ¿Y ustedes reúnen la ropa con la gente que espontáneamente se acerca? Sí, se trae acá para Caritas, la dejan en un canasto y después nosotros la traemos acá, la seleccionamos y lo que está bueno lo mandamos al interior o vamos también acá a lo que es de la zona.